Amores del Sur, tu ritmo latino, tus besos de vino aceleran mi corazón Amores del Sur, tus cuerpos unidos, tus bailes prohibidos me hacen perder la razón Amores del Sur Cuantas noches he soñado con un paraíso allí, donde el arte del amor es la esencia de vivir Al llegar quedé atrapado por tu hechito, mi mujer, en un viaje sin retorno como nunca imaginé Abrázame, dame calor, te cuidaré como un regalo de Dios